Un ingeniero del centro de distribución final es anoticiado por parte de un maquinista que en ese momento desempeñaba las tareas de remoción de residuos y cuando se disponía a trasladar esos montículos de residuos a una fosa puede divisar el cuerpo sin vida de un hombre. Inmediatamente se realizan las comunicaciones correspondientes internas allí dentro de este centro de disposición final se le da conocimiento también al 911, a la policía es por ello que concurre el personal de la comisaría 23 que tiene jurisdicción en la zona personal de homicidios, personal de la policía caminera y los bomberos de nuestra institución. Como así también lo hizo en forma posterior el propio subjefe de nuestra institución a cargo de la jefatura e inmediatamente después el doctor Parrilli que es juez del crimen en turno quien dirigió en todo momento el procedimiento policial en cuanto a la infección ocular y también el retiro del cuerpo de este hombre desde el lugar donde se encontraba a la morguera y por supuesto hacia la morgue judicial se le va a realizar la autopsia correspondiente a los efectos de establecer las causales del deceso de esta persona. Entre los efectos personales esta persona no tenía ningún tipo de documentación estaba vestido, presentaba dificultad incluso para establecer la edad aproximada de esta persona porque tenía un avanzado estado de descomposición y aparte el lugar donde se encontraba que era un lugar digamos de basura hizo de que se dificulte en grado sumo esta situación. resta establecer por supuesto la forma en que esta persona llega a ese lugar se puede inferir que podría haber llegado dentro de los containers a ese lugar también se nos informó que hace varios días que esos montículos de basura están allí dispuestos cuando una máquina se disponía a trasladar esos montículos hacia la fosa es que se advierte el cuerpo de esta persona. Gracias por ver el video.